Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Como ustedes ya saben, mi nombre es George Fatal En esta oportunidad voy a traerles un video un poco diferente a los videos que normalmente pongo acá en mi canal de YouTube Ya que me han preguntado varias veces con qué programa es con el que estoy editando mis videos pues se me ocurrió la idea de hacerles un video de un pequeño curso con las opciones básicas de este programa que viene siendo el Premiere Pro Adobe Premiere Pro 2020 que es un programa bastante completo y ojo, quiero primero aclararles que este programa es un programa de edición no es un programa para hacer efectos especiales solamente pueden hacer edición pueden manejar un poco también los audios pero son simplemente funciones básicas las cuales pueden utilizar en este programa con respecto a los sonidos músicas y bueno, como les estoy diciendo me estoy animando a hacerle un pequeño curso tutorial de quizás 5 o 6 videos explicando solamente las funciones básicas o lo necesario que necesitamos para hacer una edición básica sobre algún proyecto, algún video lo que sea que queramos hacer y bueno, luego cuando vamos a empezar ahora y lo primero que les quiero decir es que estoy grabando de esta manera y no estoy capturando la pantalla de la computadora porque creo yo que se me va a hacer más fácil si necesitan que les señale algo directamente en la pantalla puede hacerlo de esta manera con mi dedo y no tenga este quizás el cursor no se vea entonces simplemente para hacerlo también un poco diferente y por esta manera lo voy a hacer así y bueno, vamos a empezar como pueden ver tenemos esta pantalla que es luego que le damos doble clic al icono del Premiere Pro no sale esta pantalla obviamente podemos ver que acá tenemos nuevo proyecto y abrir proyecto si se supone que nosotros estamos empezando un proyecto y es la primera vez que vamos a utilizar este programa nosotros deberíamos darle acá donde dice nuevo proyecto entonces vamos a pinchar acá y vamos a ver que se nos abre esperemos un segundo vemos que tenemos esta ventana y dirán que es esta ventana que tiene tantas opciones que tiene tantas cosas que quizás no sabemos que son pero tranquilos no se preocupen que aquí poco a poco en este pequeño curso vamos a ir aprendiendo todo lo necesario para que puedan hacer sus ediciones como ven necesitamos un nombre y vamos a poner aquí como nombre curso básico simplemente para tener una referencia de los otros proyectos que tengo y para que sepan para que sirve esta primera ventana que les está saliendo cuando van a hacer un proyecto vamos a aceptar y vamos a ver que nos va a salir ahora ok amigos vamos a hablar un poco sobre lo que estamos viendo en este momento podemos ver que en esta parte de abajo tenemos un cuadro blanco bueno no blanco pero un cuadro vacío que esto viene siendo amigos nuestra línea de tiempo ahí es donde vamos a editar nuestros videos nuestras músicas de este lado de acá vemos que tenemos este pequeño recuadro y es donde vamos a importar todos nuestros videos fotos iconos lo que querramos meter en nuestro video esta parte en esta esquina que tenemos acá es un reproductor donde vamos a poder ver nuestros videos ya cuando lo hayamos introducido en el programa y esta parte que tenemos acá es el reproductor de la línea de tiempo de nuestro adobe premiere pro o sea quiere decir que en esta parte de aquí arriba vamos a poder ver todo lo que estamos editando a la hora de iniciar nuestro proyecto ahora que es lo primero que deberíamos hacer importar un video vamos en este caso le puedo decir que hay varias maneras de importar un video la manera más sencilla para importar el video es presionar en archivos y vemos que dice importar video y de una vez se nos abre una ventana como cualquier otra donde necesitamos buscar algún video en este caso yo voy a utilizar los videos que este que yo utilicé que yo utilicé para hacer mi intro de youtube ok tenemos aquí estos videos vamos a iniciar con el primero simplemente para que vean quiero decirle primero que pueden tomar 1, 2, 3, 4 videos en este caso mira si selecciono que se yo estos 3 videos y le doy a abrir van a ver que se va a importar en el programa ves ahora podemos ver que tenemos 3 videos dentro de nuestro recuadro en nuestro recuadro de proyecto tenemos los 3 videos que acabamos de seleccionar ahora otra cosa si quieren importar los videos y no darle el archivo simplemente presionan control y y pueden volver a importar los videos en este caso vamos a importar uno solo para ver este que está acá y le damos a abrir y podemos ver que se está importando y ahora ve que tenemos 4 videos en nuestro recuadro de proyecto que pasa si queremos eliminar uno simplemente podemos darle clic derecho y vamos a donde diga borrar y ya está y se elimina el video recuerdan que les hablé que en esta parte de arriba tenemos un recuadro donde podemos visualizar nuestros videos sin meterlos en la línea de tiempo en este caso si le doy doble clip a este video a ver que pasa podemos ver que se está seleccionando se seleccionó el video y lo tenemos en el recuadro si yo le doy play vamos a quitar el sonido segundo y podemos ver que tenemos el video que seleccionamos en este recuadro con esta herramienta podemos ver cuál es el video que tenemos seleccionados a ver vamos a probar con otro y podemos ver que tenemos otro video ahora cómo arrastrar el video a la línea de tiempo amigos muy sencillo miren simplemente seleccionamos vean que lo dejé presionado me vengo para acá y lo suelto aquí cuando suelte el video aquí vamos a ver que nuestra línea de tiempo va a aparecer con nuestro video y miren lo que les dije hace un rato ahora tenemos el video en las dos pantallas pero qué pasa que una de las pantallas es para el proyecto y otra es para la línea de tiempo en este caso si yo le doy play aquí vemos que se reproduce el video igualmente en la línea de tiempo que nosotros podemos parar lo podemos adelantar atrasar ponerlo donde nosotros queramos si yo lo lo arrastro lo puedo hacer de esta manera y podemos ver que se puede medir en segundos o sea lo podemos hacer más grande más pequeño por si queremos ver las cosas un poco más pequeñas más pequeñas todavía la podemos poner más grande como queramos podemos ver que en esta en esta parte que tenemos acá está los segundos los segundos donde tenemos puesto nuestra línea de tiempo y bueno amigos esto viene siendo la parte más básica de este curso de adobe premiere pro 2020 como les dije va a ser un curso bastante sencillo bastante básico donde van a aprender las funciones esenciales para poder editar sus videos y hacer sus proyectos de manera fácil y rápida recuerden que si me quieren apoyar se pueden suscribir a mi canal de youtube ya que es gratis y de esa manera me estarán diciendo que estoy haciendo un buen trabajo y voy a estar muy muy animado para seguir haciéndole este video espero que les haya gustado por favor comenta déjame tu like y te olvides ver el próximo video hasta la próxima chau